¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal, David? Buen día. Buen día. Bueno, la verdad que ayer, 4 de la tarde, exactamente, nos enterábamos del dato de la inflación que, bueno, le pone una cifra concreta a lo que pasó durante el mes de julio. ¿Pero qué pasó en Tucumán, específicamente? ¿Cuál es el dato de la inflación? Nuestra medición para el mes de julio arroja un 6,4% y siendo los rubros que más han aumentado, equipamiento y mantenimiento del hogar con un 11,3% y el rubro prendas de vestir y calzado con un 10,7%. Uf, qué bravo. Sí, tremendo. Vestirse fue tremendo en el mes de julio. Qué bravo. Alimentos subió un 5,9%, casi un 6%. Sí, estoy pensando, son cifras, son porcentajes, pero, claro, eso lo estamos atravesando, ¿no? Los tucumanos todavía con una inflación que no se puede... Eduardo no lo ha encontrado a la vuelta, pero me llama mucho la atención el rubro de calzado y de vestimenta. ¿Cuánto? ¿10%? 10,7%. Sí, fue muy caro vestirse el mes de julio. Esto también los negocios lo sienten, ¿no? Claro. Las ventas han disminuido como consecuencia de que, bueno, los comerciantes tienen que aumentar los precios porque tienen que poder reponer la mercadería y saben que cuando vayan a reponer ya va a estar más cara. Ahora, bueno, es todo una... Sí, sí. Y además el rubro también... Es culo vicioso. Es lo que nos acaba de decir usted, el rubro de equipamiento y mantenimiento del hogar también 11,28%. Es complicado, ¿no? Es un escenario bravo, ¿no? Sí, sí. Tenemos un escenario complicado. Ya vamos acumulando un 44%, un 44% de inflación en lo que va del año. Los rubros que más han traccionado son prendas de vestir nuevamente, 54,5% y restaurantes y hoteles, 5,8%. 50,8% en lo que va del año, ¿no? Si hacemos el interanual, es decir, los últimos 12 meses, David, ya estamos hablando de un 67,2% acumulado en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que generalmente se utiliza para hacer los pronósticos, no? ¿Cuál va a ser la inflación de ese año? Bueno, si todo se comporta como en los últimos 12 meses, deberíamos estar llegando a fin de año con una inflación del 67, 70%. Uf, qué bravo, ¿no? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en el rubro vestir y calzado en los últimos 12 meses? ¿Tienen ese dato ustedes? Sí, sí, 85%. No. 85%. Claro. Es el rubro en el interanual que más ha aumentado. Restaurantes y hoteles se sigue con 75%. Claro. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en equipamiento y mantenimiento del hogar en estos últimos 12 meses en Tucumán? En el interanual, 67,6%. Qué bravo, qué bravo, realmente. Desde que estás a cargo de la dirección de estadísticas, ¿has tenido, recordás, un momento así tan bravo con la inflación? Así sostenida en los meses, no, creo que es el año que más se está sosteniendo con valores altos. En marzo de este año hemos tenido, acuérdense, cuando hacíamos esta entrevista, David, un 7,5%, ¿no? Claro. Esto, por lo que decíamos hace un rato, no hay un patrón sistemático de aumentos, ¿no? No es que NOA siempre está por arriba o por debajo, que Tucumán está por arriba o por debajo del promedio nacional. Puede estar a veces arriba y puede estar a veces abajo. Pero sí, respondiendo a la pregunta, este año es el que se viene observando que se sostienen niveles altos de inflación mes a mes. Claro. Te pido ahora tu mirada también, no solo como funcionario, sino como economista. Teniendo en cuenta esta, por lo menos hasta ahora, sensación, clima, de que Sergio Tomás Massa llegó al Ministerio de Economía, ha empezado a tomar decisiones que parecerían que van encarrilando la situación económica, pero la inflación como tal, ¿puede haber una caída abrupta de la inflación que vaya en consonancia con este clima? ¿O es una cosa que, en el mejor de los casos, va a ir descendiendo, pero recién lentamente? Es esto último que señalás, David. No es un fenómeno con el que se pueda luchar y ganarle de un mes para el otro. No es que el mes que viene vamos a tener inflación 0 o 1%. En la medida que se vayan adoptando un conjunto de medidas macroeconómicas, esto podrá ir desacelerando primero y disminuyendo después. Pero es todo un proceso, no es de un mes para el otro. Sí, preguntaba esto, digo, para ir poniendo las cosas en su lugar, porque a veces, incluso desde la política, claro, se genera esta burbuja, este fenómeno de que ahora, finalmente, con las nuevas medidas, la cosa se va a encarrilar. Pero claro, no sé cuál será la inflación de agosto, porque la verdad que hasta acá, los primeros señales de agosto, no sé qué dicen a ustedes sus datos, pero ahí han seguido aumentando las cosas. Sí, los primeros 15 días de agosto también tienen esta característica con bastante tensión hacia arriba en los precios. Este mes van a jugar un poco más las tarifas. En el mes de julio, en Tucumán, solo hemos tenido el agua, que ha aumentado. En agosto va a haber otras tarifas que también van a subir. Así que si no, agosto también va a ser un mes difícil desde el punto de vista de la inflación. Claro, lo que digo es que no hay que esperar milagros para el mes que viene, que en todo caso, quizás en septiembre, por ahí, haya alguna señal, o septiembre-octubre. Iniciemos la desaceleración, dice usted. Claro, exactamente. Claro, sí, 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 sí. Digo, si todo, como usted señala, si todo empieza efectivamente a concretarse, este clima de expectativas y expectativas de que esto empiece a encarrilarse, bueno, la desaceleración debería empezarse a sentir a partir de septiembre, no en agosto. Claro, claro. Bueno, yo la verdad que me... ¿Qué ha pasado en general con... ¿Me puedes repetir lo que ha pasado con los alimentos en los últimos 12 meses? Porque este es un dato que me parece que es un masazo. Sí, en el interanual, alimentos y bebidas aumentó 71,4%. Qué bravo, qué bravo, Raúl. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos datos. Uno preferiría charlar de cuestiones más felices, pero digo, es el del Tucumán que nos toca vivir. Es lo que nos toca vivir, así es. Claramente. Bueno, buen fin de semana, Raúl. Igualmente, David. Muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Raúl García, titular de la Dirección de Estadísticas de la Provincia.